bueno chicos estamos en un nuevo vídeo de arm mobile y hoy chicos estamos aquí en un nuevo vídeo aquí como ven está mi clon tío el clon con el otro celular que iba a grabar con otro celular pero voy a ver para si me sigue viendo bien con este y he de decir que estamos aquí estamos aquí y tengo muchas cosas que decir el día de hoy voy a ponerme la cámara antes de continuar con este capítulo ustedes ya sabrán lo que vamos a hacer porque por simplemente por la razón de que hombre ya habrá visto el título ahora y de informarles de que he puesto para los que están en el servidor o por si simplemente me quieren apoyar con el canal en unas nuevas opciones la membresía se las voy a aplicar ahora mismo no sé si les estaré poniendo captura pantalla en la pantalla y pero bueno si puedo se las pondré si no se las explico la primera captura de pantalla es car aquí rápidamente ok empezamos con el nivel bronce que cuesta cero cuando me tiene agua no todos los pueden ir viendo sea el nivel bronce está el nivel bronce el nivel plata el nivel oro el nivel platino hasta ahí lo deje quedaré en el nivel bronce pero que todo si lo compra van a tener unas insignias y tipo de insignias de lealtad si siguen pagando la o sea la membresía cada mes unos hemos y que van a poder comentar en los comentarios pero sólo de menos lo demás es si compras el nivel bronce en el servidor se te va a dar 75k de materiales a tu elección o sea si quieres 10k de metal 10k de lo que quieras se te va a dar 75k un dinos a tu elección el que quieras menos el titanosaurio y en los materiales no aplica la pólvora eso el nivel bronce después el nivel plata se te va a dar 100k de materiales dos dinos a tu elección del que tú quieras pueden ser pareja si tú quieres y obviamente con todos los levels subidos y bueno para que tú lo subas después sigue el nivel oro en el nivel oro se te van a dar 200.000 de materiales igual tú lo puedes repartir a tu elección y se te van a dar tres dinos si no me equivoco si no por aquí estaré poniendo la pantalla igualmente lo que se te da estarán tres dinos a tu elección del que quieras igualmente no incluye ni el giganoto ni el titano lo que incluya no incluya se lo estaré poniendo en la pantalla y el platino que y el platino ese se te va a dar un millón de materiales a un millón de materiales a tu elección si quieres 100k de metal o sea un millón tú los puedes repartir a lo que se te la gana y 10 dinos a tu elección o sea el que tú quieras menos el titano aquí sólo menos el titano el titano es el único que no te podemos dar y tampoco se incluye pólvora de ahí puedes pedir todo lo que tú quieras 10 dinos a tu elección todos con todos los level para subir con sus 60 respectivo level level máximo tamiable y eso sería ya simplemente si ustedes lo quieren comprar ahí les va a aparecer exclusivo platino para ser rodeado usted simplemente le dan ahí le aprietan al link que les va a dejar de instarán y les va a llevar al instarán a mí estarán simplemente me tendrán que dar por privado en mi instarán me envían un mensaje por privado y yo yo igual compré la membresía tal yo revisaré en mi en mi youtube estudios si la compraste cual compraste y ya yo le diré a un admin que le o sea tú me dirás tu nombre cómo estás en el servidor y ya de ahí y cómo se llama le diré yo un admin que se haga tp a ti cuando pueda y te dé los materiales y si lo sigues pagando mensualmente es que no puedo hablar tío es que estas cosas no me sirve no sé hablar con estas cosas igualmente si lo sigues pagando mensualmente si lo vuelve a pagar al siguiente mes se te va a dar igualmente el millón de materiales eso depende si compras el platino si compras el oro son 200 mil de materiales si compras el plata son 100 mil creo y si compra el proceso 75 mil o sea ya y a mi elección yo quería platino obviamente pero eso ya depende de de que pueda comprar cada uno pero igualmente son súper baratos así que ahí lo dejo madre mía perla negra madre mía ok hasta en la publicidad a mi comunidad y bueno es decir de que me volví rico madre mía me voy a hacer el impresionado como si no hubiese entrado a ni siquiera a ver ay mira mi niño aaron que lo sepas me la debes me la debías y déjame ver esto un poquito me la debías y ok perfecto aaron ya terminé ok y bueno vamos a empezar todo esto me lo han dado suscriptores o sea me vinieron les puedo poner una una imagen aquí pan ahí se las puso y me vinieron tío y me dieron cosas me dieron una armadura me dieron un huevo que lo tengo que incubar bueno estaba ya está me la dio mi amigo aaron ok voy cortando las raciones no vaya a ser que se me borre todo 30 o 33 de ambra no sé por qué razón la verdad pero bueno o sea todo bien me dieron flecha narcótica eso así que el día de hoy vamos exploración y vamos a también muchas cosas chicos porque soy un chico afortunado tío o sea estoy muy muy afortunado con mis suscriptores chicos a ahorita mismo pum ahí van a estar apareciendo deslizadamente van a estar apareciendo todos los saludos voy a intentar así que vayan deslizándose y si no lo voy poniendo de uno en uno de uno en uno ahí están ahí están apareciendo música publicidad pam pam una pausa pam pam ahí van a estar apareciendo ahí los voy a dejar corriendo arriba en la pantalla y el comentario que más me gustó se los voy a dejar aquí igual si quieren un saludo simplemente dejenme en un chiste un chiste o un chiste furia saluda me y un chiste y los saludaré ahora bueno me dejo de tanto bla 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 y vamos a empezar con el capítulo de hoy que es que si no esto se hace eternamente y internamente sexual que me dieron una escopeta estoy realmente feliz me dieron 5000 de chitín o sea esto es re flipante la verdad yo no sé nos vamos a dar aquí tío pero antes voy a irme a también un yo que sé yo que sé que igual también me creo que voy a ir a por un argen voy por un argen sí 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 voy por un argen ya que tengo ya que tengo muchas huevo 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 esto lo vendo perfecto voy perfecto voy de exploración chicos lo que nadie me sigue tío es que a veces me si me venían a a tal ok bueno vamos de exploración vamos a tener un no digo nada tío yo intento avanzar lentamente y la verdad que la gente como que quiere ir rápido es más espérense 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 hay algún admin a ver vamos a ver antes de ir vamos a revisar para ver si hay algún admin para si le puedo comprar algún a cuánto los argen a ver si quiero ver para para en vez de cambiar un dino tío mejor lo compro no a cuánto los argen le pregunte casas con torreta tío 45 pp eh me me lo puedes a ver eh deja voy al mercado yo digo que hay buen mercado iba a decir que me lo trayese pero me la voy a jugar mira mi casita mi casita parece un cubo de rubí tío en medio tío no 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 esto denigrante huey o sea voy a picar 45 pp perfecto ya voy a gastar aquí aplastar 45 yo como si tuviese 45 tío espero esto va a ser de muy utilidadaron que sepas que estoy esto para los dos bebecitos ahora mis padres me escuchan fue gay fue gay es posible que pueda cambiar de celular que porque hasta ahorita me estoy sorprendiendo con lo bien que me está yendo el celular tío no sé qué le pasó ahora tío puede ser de que baje la resolución yo que ese tío espero que no se me pete voy a ir cortando esta grabación por si se me peta que no se puede vivir a vivir a vivir a vivir yo y mi niño voy al mercado que hay ustedes estarán preguntando chicos qué coño te pasó fuera que con aquí está mi cuerpo de mi furia 4 qué coño te pasó furia que qué 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 haces ahora qué haces con tu vida no ibas a hacer una pausa porque ibas al mercado pues sí hay algo que pasó muy gracioso y fue que me pasó como vieron hice el corte pero qué pasó pues que yo soy tan tonto que hice el corte fue el mercado compré la argenta bis y si sé lo que ustedes están imaginando si se lo están imaginando correctamente bien no 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 tiene otro otro misterio la verdad se me petó tío soy un inútil tío estoy cabrido conmigo mismo la verdad la verdad yo no 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 puedo no puedo con tanta decepción de mí de la parte de mi celular tío me estás decepcionando celular que lo sepan yo la verdad yo la verdad te quiero pero con tantas decepciones con tantas decepciones hubo y un mal tío le voy a decir a mi compañero no alianza no alianza no vamos a decirle para decirle también un bro puedo puedo coger el band para irte a tamear un vino un vino espérate o tienes polvos o tienes polvos para ir a comprar y así ven al mercado para ir a comprar así así vamos al mercado ya que ustedes no lo vieron porque soy tan inútil de que de que tal o sea tengo 29 de ámbar a ver el argen cuesta 45 perdón si escuchan ruido de fondo a ver yo voy a terminar de picar mi mi ámbar lo voy a aplastar para comprar otro a ver a ver me faltan teníamos 10 verdad me faltan 15 15 de 15 como para que hombre no no vaya sobrando a ver a ver digamos que yo creo que eso te iba a pagar vamos quieres venir vamos al mercado y a comprarle un argen a mi compañero que el argen hoy mi niño mira mi bebé mi bebé ir a la cueva ok 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 cuídate compañero querrá que lo lleve o si el vasolito el vasolito ok ok chicos no sé no sé siquiera que lo lleve puede ser que por eso esté tan parado ahí a ver gracias gracias le puse es que es que no sé no sé si quiere que lo lleve entiende entonces como que no sé ah no ok no 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 tranquilo no quiere que lo lleve ok vamos a preguntarle a a a a a la verdad ya era el fatal y tío me trató muy mal cuando fue a comprar esta regenta viste tío me trató muy mal tío me vendes un argen un argen tío a ver porque allá me trataron muy mal cuidado grabación 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 no te vete no te vete no te vete tranquilo mi bro tranquilo shhhh 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 tranquilo 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 vamos a parar esto perfecto que ya regresamos compañero arre arre hola bro con este chico ven este chico si es buena onda o sea de otro fatal y tío no 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 le pregunté oye ehhh qué motor tiene tío el argen que se lo preguntara de vamos a ver la calidad tío juan pedro quédate ahí ok perfecto ok perfecto a ver ahora le voy a preguntar qué motor tiene y a ver para ver si si me responde y por favor por favor esta vez que no se me pete ohhh compañero ok ok tranquilo yo te sigo yo te sigo oh me estoy prendiendo me estoy prendiendo tiene un cuerpo oh mira ok ok esto hay que tú sabes hay que preguntarlo bien todo tú tienes que saber siempre que vayas a comprar algo hay que preguntar las especificaciones a ver vamos a preguntar que motor tiene que preguntar hombre hay que preguntar que que motor tiene hombre que motor tiene porque tú tienes que saber si es un b8 yo que se un b12 ehhh yo que se osea un 1200 dios dios ehhh ehhh lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero mil dos dios mil doscientos caballos tío madre madre mía esto esto si que es un argentavis espera estoy ehhh rayado pero hasta ahí ehhh color ehhh blanco lo quiero blanco 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 открыto blanco 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 lara blanco lo negro blanco blindo blanco 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 es negro blanco negro lamerica mejor negro mejor negro mejor negro perdóname a ver si míralo 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 sí sí así me mola así 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 como un rojito con negro es que corte la relación chicos porque no voy a ser que se me pete y se me pierde el contenido gracias gracias te quiero es que harry sabes que ayer fatal y ti me trato muy mal ahora me abre me tranquilo gracias gracias compañero adiós ok voy a buscar mi otro argentadio a ver vamos a ver tiene led para subir me imagino un poquitillos si 19 que a ver en la estamina no se le va a acabar voy a subir un poquito más el peso y ya todo lo otro a velocidad y está la verdad bueno por fue todo a ver ahora simplemente voy a llamarlo wow 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 que estoy haciendo porque vamos a llamar a este de aquí ahí está perfecto nos vamos yo no tengo mapa la madre tío a la madre o de nuevo iba a eructar tío pero no me salió no estoy como tapado tío madre mía madre esto es una buena atención voy a tener que poner a harry tío a harry eh a que le enseñe porque la verdad muy mala que quiere pesado madre mía algo si la tío porque ayer muy mala educación del fatality la verdad una muy 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 a ver mira 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 ee ee esperate regrese cariño a ver quedate quieto tío serán pareja serán pareja tío a ver a ver a ver este que es este es hembra mierda están castrados que mala educación que mala educación a ver yo me voy a quedar con el más leal este rentable no me gusta el nivel casi máximo no lo sé ya y veremos la verdad me da igual a no 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 yo me quedo con este a no pero es que te puede estar leviado perfecto 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 estamos listo viajita al mercado oye estás se quedó como dormido no se quedó como no necesito un mapa necesito un mapa guacho dónde está mi mapa a la mierda todo lo bote todo lo botean antes soy estúpido ah pero espérate tengo dos de metal yo no te lo puedo creer guacho a ver mapa no por aquí debe estar para hacer el mapita de los cojones no ok son cinco de metal ok perfecto tendremos ah sí verdad ahora te das cuenta verdad ahora te das cuenta que estoy hablando verdad ahora te te das cuenta xd mira xd mira a ver compré compré otro otro aquí está otro hay dos argén súper bonitos perfecto lo que yo quería te gustan compañero espero que sí porque me importa una mierda si te gustan que buen compañero espérate ahorita nos mudamos porque nos vamos a mudar nos mudamos ok bueno chicos se desmayó de la emoción se desmayó de la emoción no te lo puedo creer es que es normal me está viendo a mí normal que se desmaye vamos a irme al level y voy a ir terminando este capítulo del día de hoy y no sé qué tan largo habrá sido espero que haya sido normal ni tan largo ni tan ni tan pesado así que espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy la verdad hicimos bastantes cosas compramos dos increíbles argén que esto lo esté grabando en otro día así que el segundo número chicos nos vemos mañana adiós